Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, uno de los movimientos que más sonaron en el mercado de fichajes fue la transferencia, justo en el último día, de Keylor Navas, del PSG al Nottingham Forest, de la Premier League, de la mejor liga del mundo, hasta el final de esta temporada. Por este motivo, los memes explosivos en las redes sociales, pero en su gran mayoría a favor del costarricense, tomando en cuenta que cuando tuvo que actuar en el terreno de juego, siempre respondió de gran manera. Esta oportunidad en el Nottingham Forest de la Premier League para Keylor Navas es única, quien, recordemos, tiene contrato con el PSG hasta 2024. Sin embargo, el multicampeón, sí, el tres veces campeón de la Champions League, apenas ha disputado dos partidos de Copa de Francia esta campaña, y a falta de minutos, tomando en cuenta que ya tiene 36 años, no es ganancia pasar los últimos años a nivel profesional en el banco de los suplentes. Pero tenemos que hablar de estos mejores memes en redes, como los que ves en la miniatura del vídeo. Antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada, ni haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que tienes el botón unirme aquí abajo, considera hacerte miembro del canal, cuesta solo 3 dólares al mes o 1.700 colones costarricenses, es muy poco dinero, y créeme, es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Tenemos emojis personalizados para los directos, hacemos por lo menos dos por semana y siempre avisamos antes. Y también tienes absoluta prioridad siempre que haya algún comentario a través del chat tuyo, si eres miembro. Decirte también que aquí abajo en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario, El Poder del Dinero. Échale un vistazo, de verdad, no te vas a arrepentir. Canal dedicado a la economía, las finanzas, las inversiones. Estamos a punto de ser 100 suscriptores, así que échale un vistazo porque sé que te va a encantar y una suscripción es completamente gratis. De nuevo, gracias. Vamos, ahora sí, con estos mejores memes en redes referentes al traspaso de Keylor Navas por el Nottingham Forest. Y es que sí, los memes no iban a dejar pasar la oportunidad luego de este movimiento en el mercado tras el fichaje de Keylor Navas por el Nottingham Forest hasta el final de la presente temporada. Los fanáticos se fueron por el lado de que el PSG perdió a uno de los mejores arqueros del mundo y que individualmente ha ganado más títulos importantes el costarricense. Es que no se le escapa a nadie, es que yo creo que incluso detractores de Keylor Navas no están de acuerdo con ese movimiento, porque quizá pueden pensar que Keylor Navas está sobrevalorado, pero es que si Keylor Navas está sobrevalorado, que yo no lo creo, yo sí creo que es uno de los mejores porteros del mundo, entonces Donnarumma, ¿qué? Si Keylor está sobrevalorado, Donnarumma está hiper mega sobrevalorado porque está haciendo una temporada absolutamente pésima y pese a ello Galtier insiste, insiste, insiste con el italiano a ver qué pasa contra el Bayern. Ya temen muchos aficionados del PSG que le he ido comentando a través de Twitter. Pero en fin, yendo a lo de Keylor, yendo al Nottingham Forest, para el equipo inglés, para el dos veces campeón de Europa, el objetivo principal de esta temporada es mantener la categoría en la Premier League y con Keylor Navas en la portería. Obviamente hay más posibilidades. Será el regreso a un equipo que no está a día de hoy entre los mejores de Europa luego de defender la camiseta de Real Madrid y Paris Saint-Germain respectivamente. De momento, en la Premier League, el Nottingham Forest se encuentra en la casilla número 13, en la clasificación, y el objetivo principal de esta temporada será mantener la categoría. Un trabajo evidentemente complicado para Keylor Navas y para el resto de sus compañeros, pero que no dudo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que con el tico dan un salto de calidad que puede ser decisivo para salvar la categoría. Así es por lo menos como lo veo yo, pero como lo ves tú, te leo evidentemente en los comentarios si tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Aquí abajo tienes el botón unirme por si quieres hacerte miembro del canal. Nos ayudas muchísimo, de verdad. Te recuerdo también que en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario, El Poder del Dinero, de verdad, échale un vistazo, te va a encantar, de verdad, de la buena. Y decirte también, ya para ir terminando, que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo, en la descripción, vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.